El Hijo Teraz Una noche de cristal que se ceñicó No lo soñé, yeah Ceder eso y brindo a tu suerte No lo soñé, yeah Y se ofreció mejor que nunca No mires por favor Y no prendas la luz La imagen te definió Este fin da una imagen visita Esos chicos son como bomba penila El peor camino a la cueva del médico Para que podré no duermen por la noche No lo soñé, yeah Y vas corriendo a la deriva No lo soñé, yeah Los ojos ciegos bien abiertos No mires por favor Y no prendas la luz Venga gente de timbro Que a tu cuarto No hay gran cracked Y no perdas la luz No lo soñé, yeah No lo soñé, yeah Y no prendas la luz Y no prendas la luz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!